¡Tarán! ¿Por qué vamos a sacar la carne? ¡Ay, la carne! Tenía que haberla sacado hace rato. Está congeladísima. ¡Uy! Ya. Vamos a ver qué hacemos. A ver. Increíblemente, no sale. Dice, oh, meje, Bolivia, se te vio el alma. Se me vio el alma. Ah, bueno, saluditos para ustedes. Seguramente van a sacar captura de eso. Pero bueno, yo estoy feliz aquí, desde mi casa. Súper bien comentarles de que todos los romeores que circulan son totalmente falsos. Así que la gente sigue preguntando eso, pero ya es un tema pasado, pisado. Yo estoy acá viviendo una vida súper linda, tranquila. En Bolivia he tenido una vida súper linda también, pero más agitada por las cosas que hacía. Así que les mando un beso enorme. Pronto me voy a reunir con personas bolivianas que viven aquí, justo en el estado donde yo estoy, en el condado de Orange County. Así que les voy a mandar un beso. Me reuní con la señora...